Hola a todos, mi nombre es Juan José Aguirre Ríos, estudiante del primer semestre de arquitectura de la Universidad de Tolima. En este video les estaré mostrando un paso a paso de cómo realizar un balaustro, esto como presentación del segundo parcial de geometría descriptiva 1. Bueno, primero que todo, aquí les dejo la figura acotada con todas sus medidas para que las tengan en cuenta al momento de realizar la figura. El primer paso a seguir va a ser realizar una línea de eje lo más centrada posible en la hoja, así como estoy mostrando en el video. Luego tomamos nuestra escuadra y vamos a trazar los primeros 45 milímetros que serían 22,5 milímetros a cada lado de la línea de eje. Así como muestro en la figura, luego a cada lado de la línea que ya realizamos vamos a trazar 10 milímetros. Así como se muestra en el video, 10 milímetros a un lado y de igual manera en el otro lado. El siguiente paso es encerrar la figura para conseguir así un rectángulo que sería de 45 por 10 milímetros. ubicamos bien la escuadra con la línea de eje y trazamos la línea de eje y trazamos la línea. El siguiente paso va a ser marcar dos puntos a cada lado de la línea de eje de 7 milímetros. Sólo marcaremos los puntos, no vamos a marcar las líneas, sólo los puntos, ya que aquí como se puede ver en la figura que puse en el inicio del video, es un arco el que vamos a realizar. Tomamos nuestro compás, lo ubicamos bien en el punto que marcamos y ajustamos el radio de 7 milímetros. Trazamos el arco y repetimos el mismo proceso al otro lado de la línea de eje. Trazamos el arco y ahora con nuestra escuadra la alineamos con la línea de eje y con los puntos que marcamos anteriormente. Trazamos la línea de eje y tape trazando la línea de eje de eje de 2 milímetros. Tracemos la línea a partir de los arcos, así como se muestra en el video. Vamos a borrar los sobrantes de los arcos y los puntos que marcamos antes. Y ahora el siguiente paso es marcar dos puntos a dos milímetros a partir de la figura de arriba, dos milímetros a un lado y dos milímetros al otro lado. Paso siguiente vamos a unir estos dos puntos con una línea de 30 milímetros, 15 milímetros a cada lado de la línea de eje. Siempre vamos a tener muy en cuenta eso de la totalidad de la medida de la línea y de cuanto sería a partir de la línea de eje ya que la escuadra como ven en la mitad tiene el cero y comienza a contar para ambos lados a partir de cero. Vamos a encerrar la figura así como se muestra en el video, se encierra la figura y ahora vamos a marcar dos puntos uno de 3,5 milímetros y otro de 7 milímetros así como se muestra en el video. Vamos a marcar estos puntos y ahora vamos a unir los dos puntos de 7 milímetros con una línea de 30 milímetros. Recordemos 15 milímetros a cada lado de la línea de eje y con estas circunferencias que yo ya tenía preparadas ya que el compás del programa no permite realizar circunferencias de un radio menor de 5, entonces yo ya las tenía preparadas con un radio de 3,5 milímetros y las vamos a ubicar aquí como se muestra en el video, las ubicamos de igual modo en el otro lado, ubicamos la circunferencia y vamos a borrar la otra mitad de la circunferencia. Así como se muestra en el video vamos a borrar esta mitad y de igual manera en el otro lado para conseguir así estos arcos de la figura. Paso seguido vamos a marcar dos puntos de 2 milímetros a partir de la figura de arriba así como se muestra en el video, 2 milímetros a un lado y 2 milímetros al otro y trazamos, unimos estos dos puntos con una línea de 30 milímetros, recordemos 15 milímetros a cada lado de la línea de eje para así conseguir un total de 30 milímetros y encerramos esta figura, encerramos la figura siempre alineando muy bien la escuadra con las líneas de eje y las que ya teníamos dibujadas antes. Y ahora lo que vamos a hacer es realizar dos puntos, marcar dos puntos, uno de 4 milímetros y otro de 7 milímetros, así como se muestra en el video, de igual manera en el otro lado de la línea de eje y con estas circunferencias que ya tenía preparadas de 4 milímetros de radio, las vamos a ubicar acá al lado de la figura, de la línea de eje, perdón, y lo siguiente que vamos a hacer es borrar los excedentes así como se muestra en el video, borramos los excedentes los excedentes y unimos, hacemos una línea que encierre la figura de arriba, así como se muestra en el video, ubicamos muy bien la escuadra y encerramos esta figura. Como ven a mí me faltó unos pocos milímetros para encerrar por completo la figura ya que yo borré los círculos un poco más arriba para después encerrarla del modo en que les estoy mostrando aquí, terminarla encerrando a cada lado, de este modo. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es marcar dos puntos, uno a 4 milímetros y otro a 6 milímetros. Vamos a colocar unas circunferencias de 4 milímetros de radio y las vamos a ubicar de la misma manera que habíamos ubicado las circunferencias de la figura de arriba, vamos a ubicar estas a cada lado de la línea de eje comprobando que si sean del mismo tamaño. Luego estas dos circunferencias las vamos a borrar dejando solo los arcos internos y unimos los dos puntos, tomando los dos puntos de 6 milímetros como referencia vamos a trazar una línea que va a ser la que encierre la figura. pero recuerden yo en este caso realice el mismo procedimiento de arriba que fue trazar la línea dejándola lo más precisa con los arcos de arriba y después encierro para que sea de una manera más exacta, así como muestro a cada lado de la línea de eje, vamos a borrar los excedentes y luego con una línea de 27 milímetros vamos a marcar dos puntos de 27 milímetros y de estos puntos de 27 milímetros o sea de 13,5 milímetros a cada lado de la la línea de eje sacamos dos líneas de 10 milímetros, encerramos esta figura, encerramos la línea de 2 milímetros. Lo siguiente que vamos a hacer es marcar dos puntos a cada lado de la línea de eje, uno de 2 milímetros y otro de 4 milímetros, así como se muestra en el video. vamos a tomar nuestra escuadra y vamos a trazar los dos puntos de 4 milímetros y los vamos a unir con una línea de 27 milímetros, luego con unas circunferencias que ya tenía preparadas de radio de 2 milímetros, las vamos a ubicar en esta zona de la figura, siempre preocupándonos por dejarla lo más exacta posible, comparando siempre que sean del mismo tamaño, recuerden que esto lo hago porque el compás del programa no permite hacer circunferencias de un radio menor a 5 milímetros, borramos los excedentes así como muestra en el video y paso siguiente vamos a marcar dos puntos, vamos a marcar dos puntos, vamos a marcar dos puntos de 18 milímetros y 31 milímetros, vamos a trazar primero que todos los de 18, y luego horizontalmente, vamos a marcar unos puntos de 13 milímetros, horizontalmente a cada lado de la línea de eje, así como se muestra en el video, 13 milímetros. vamos a tomar nuestro compás, vamos a ubicarlo muy bien en los puntos que marcamos y con un radio de 13 milímetros vamos a trazar estos arcos. del mismo modo en el otro lado de la figura, ubicamos muy bien y trazamos el arco. vamos a borrar los excedentes y los puntos que habíamos puesto y vamos a ubicar los otros dos puntos de 31 milímetros. Estos decidí ponerlos después para que no se fueran a perder entre las circunferencias y poder tenerlos claros. Vamos a alinear muy bien la escuadra con la línea de eje y los puntos que acabamos de marcar y vamos a encerrar esta figura. Así como se muestra en el video, encerramos la figura y borramos los excedentes. El siguiente paso a seguir es marcar dos puntos de 2 milímetros a cada lado de la línea de eje, así como se ve verticalmente, ubicamos nuestra escuadra o regla T y trazamos una línea de 48 milímetros, es decir, 24 milímetros a cada lado de la línea de eje. Encerramos la figura, siempre ubicando muy bien la escuadra con las líneas que ya tenemos hechas y con la línea de eje. El siguiente paso es terminar, vamos a terminar de marcar, vamos a alargar la línea que acabamos de hacer a una de 55 milímetros, es decir, de 22,5 milímetros a cada lado de la línea de eje. Disculpenme, corrijo, de 27,5 milímetros a cada lado de la línea de eje. Rectifico de 27 milímetros a cada lado de la línea de eje para así obtener una línea línea total de 55 milímetros. Luego vamos a marcar un punto de 18 milímetros verticalmente, preocupándonos siempre por ubicar muy bien la escuadra y trazamos los 18 milímetros. Vamos a unir los dos, vamos a partir de los puntos de 18 milímetros, vamos a marcar horizontalmente hacia adentro, hacia la línea de eje, un punto de 10 milímetros, así como se muestra en el video, a partir de los puntos de 18, 10 milímetros hacia adentro horizontalmente. Vamos a tomar nuestro compás, perdón, primero vamos a trazar la línea de 18 milímetros, así como se muestra en el video. Recuerden que todos los puntos de referencia que estamos realizando aquí, si se van a hacer en papel, se deben hacer muy suavemente, para tratar de no dejar ninguna marca sobre el dibujo. Ahora sí, tomamos nuestro compás, ajustamos el radio a un radio de 10 milímetros y dibujamos estos arcos que estoy mostrando en el video. Del mismo modo en el otro lado, se dibujan los arcos y con nuestra escuadra vamos a encerrar la figura. Borramos los excedentes y el siguiente paso es realizar, marcar dos puntos de 3 milímetros verticalmente a partir de la figura de arriba, así como se muestra en el video, 3 milímetros a un lado, y 3 milímetros al otro lado. Vamos a trazar una línea de 38 milímetros, es decir, de 19 milímetros a cada lado de la línea de eje, así como se muestra en el video, y ubicamos nuestra escuadra en un ángulo de 45 grados, y trazamos las líneas a partir de la línea de 38 milímetros que realizamos anteriormente. de la misma manera en el otro lado, el siguiente paso será marcar dos puntos, uno en 5 milímetros y otro en 8 milímetros, y vamos a trazar los mismos puntos al otro lado de la figura. Ahora, vamos a ubicar nuestro compás a un radio de 5 milímetros, recuerden el programa solo permite hacer radios hasta 5 milímetros, menores a eso no lo permite, por eso esta circunferencia que si se puede realizar, y trazamos el arco. trazamos el arco y del mismo modo al otro lado de la figura, de la misma manera al otro lado la figura, así como se muestra en el video, marcamos el arco, y encerramos la figura con los puntos, unimos los puntos de 8 milímetros que habíamos marcado anteriormente, alineamos la regla con el eje y con los puntos, y encerramos la figura. realice el mismo procedimiento dejando un espacio para poder después encerrar así como muestro en el video para realizar, para poder obtener un mejor resultado en cuanto a esa actitud. borramos los puntos que realizamos, recuerden siempre que los puntos que hemos realizado para guiarnos, después de usarlos ya los podemos borrar, y acto seguido vamos a marcar otros puntos de 4 milímetros a cada lado de la línea de eje, trazamos la línea de 21 milímetros, es decir de 10,5 a cada lado de la línea de eje, y encerramos la figura, así como muestro en el video, y después de esto vamos a alargar esta línea a una línea de 27 milímetros, marcamos dos puntos a cada lado de la línea de eje de 2 milímetros, así como muestro en el video, ubicamos bien la escuadra con la línea de eje y con los puntos antes marcados, y trazamos una línea de 27 milímetros, es decir de 13,5 milímetros a cada lado de la línea de eje, y encerramos la figura, ya casi terminamos nuestro balaustre, vamos a realizar a marcar dos puntos a 12 milímetros, y vamos a unirlos con una línea de 48 milímetros, y vamos a unirlos con una línea cuadrada, recuerden que todas las medidas se las deje en una imagen en el inicio del video, pero de igual manera se las dejaré en la caja de descripción por si las necesitan, y al final del video también las pondré. Encerramos nuestra figura, así como se muestra en el video, estas líneas que estamos haciendo son de referencia, no van a quedar en la figura, así que se deben hacer suaves para después poder borrarlas. Después de esto ubicamos nuestra escuadra a un ángulo de 45 grados, y marcamos estas bisectrices, del mismo modo en el otro lado de la figura, estas líneas que se están dibujando aquí no tienen una longitud exacta, se pueden hacer tan largas como deseen, recuerden que estas líneas las vamos a borrar más adelante. Luego, a partir, como se está mostrando en el video, a partir del cero, de la línea centro, vamos a marcar un punto de 5 milímetros. Del mismo modo, en la línea horizontal, marcamos un punto de 5 milímetros, y repetimos el proceso en el otro lado de la línea de eje. 5 milímetros en la línea horizontal, y 5 milímetros en la línea vertical. Ubicamos nuestra escuadra, la alineamos con la bisectriz que marcamos en un principio, y el punto de 5 milímetros, el horizontal, horizontal, y trazamos esta línea, acá al lado de la figura, como se muestra en el video. Y luego, ubicamos nuestra escuadra, para poder marcar, ahora, el punto de 5 milímetros vertical, con el punto que marcamos con la línea de 5 milímetros horizontal. Así como se muestra en el video, ubicamos muy bien la escuadra, alineando bien los puntos que hemos hecho. Así como se muestra en el video, tomamos nuestro compás, y con un ángulo de 5 milímetros, con un radio de 5 milímetros, perdón, marcamos este arco que va hasta la bisectriz que marcamos en un principio. Hacemos lo mismo en el otro lado, ubicamos la punta de acero en el punto de corte de las dos líneas con la bisectriz, y hacemos el arco hasta la bisectriz. Después de esto, vamos a encontrar la bisectriz del otro ángulo de arriba, con el método que ya todos conocemos, que es abrir el ángulo, el compás, y desde cada punto, se marca un arco, y donde corten estos dos arcos, ese es el punto, por ese punto pasa la bisectriz del ángulo. Espero se me está entendiendo, y también se está entendiendo con el video, que el video esté complementando lo que estoy diciendo. Vamos a ubicar nuestra escuadra, alineándola con el punto que cortan los arcos, y con el vértice del ángulo, así como se muestra en el video. Vamos a alinear, y trazamos la bisectriz. De la misma manera, en el otro lado, y con el compás, vamos a colocar el radio, a donde terminó el arco anterior, y trazamos el arco. De la misma manera, al otro lado de la figura, Y borramos todos los excedentes, las líneas de las bisectrices y las líneas que habíamos puesto de referencia, las borramos y así obtenemos esa figura. Ya estamos en la recta final, vamos a marcar dos líneas de 3 milímetros a cada lado de la línea de 48, 3 milímetros verticalmente. Y encerramos la figura. Gracias. 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 Estebal Austria. Muchas gracias por ver el video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.